Y una familia no soportó más el cobro de los cupos por parte de extorsionadores, así que a su llegada los recibieron, pero no lo recibieron con la cuota, no lo recibieron con sencillo, lo recibieron a golpes en plena calle y esto fue lo que quedó captado en uno de los jirones principales de Villa El Salvador, en donde la policía, ¿dónde estaba? El serenazgo, ¿dónde se encontraba para poder también socorrer, darle soporte a las familias que están hartos, dicen ellos, de los extorsionadores? Bueno, no se metió nadie, así se están solucionando las cosas en nuestra capital.